A llorar que se perdió el tete, continúa el desfile de reacciones de los medios de la izquierda que se ven como desarmados en gran medida dicen, ¿cómo es posible que si toda la gran media corporativa estuvo en contra de MAGA, de Trump y del trompismo, han arrasado? ¿Qué significa esto? ¿Esto significa que nosotros no somos ya los que definimos la línea política en los Estados Unidos? Bueno, lamento decirles que por lo visto no son ustedes quienes lo definen, que la gente ha tomado autonomía y han ido en busca de fuentes confiables e independientes para tomar sus decisiones. En The View, ese bastión demócrata, se han estado quejando de los resultados. Hay yanten, lo están sufriendo. Dicen que en 2016 al menos sabíamos lo que vendría con el presidente Trump, pero ahora todo puede ser absolutamente peor porque estaría llegando ungido por un poder ilimitado. Bueno, es el poder que constitucionalmente concede ganar el voto electoral, ganar el voto popular y además tener ganancias en ambas cámaras de los Estados Unidos como está por confirmarse. Esto es complejo, pero habría que entenderlo después de escucharles hablar muy a su estilo. Evidencia. I'm surprised at the results, but I'm not surprised as a woman of color. I was so hopeful that a mixed race woman married to a Jewish guy could be elected president of this country. And I think that it had nothing to do with policy. I think this was a referendum of cultural resentment in this country. El resentimiento cultural del país es el que ha hecho que Kamala pierda la elección. No es su mediocridad, no es su mal gobierno al lado de Biden, no es su carrera meteórica falsa, no es el haber desinflado el sueño americano, no es el no haber aparecido prácticamente durante el periodo de campaña, no es el hecho de que la impusieron como candidata sin una primaria que la eligiera definitivamente, no es el hecho de haber impedido a otros candidatos y pesos pesados del partido demócrata que formaron parte de la contienda, no es el hecho de que quienes podían ganar, ¿saben qué hicieron? Se hicieron a un lado porque no querían lucir untados o sucios por tanta falacia. No, como mujer mestiza yo estaba esperando que ganara Kamala y que esto lograra el brigo y el color que tenía, querida, pero tú aunque estés sentada en esa mesa que es como el muro de los lamentos, donde viven una realidad paralela, tú estás hablando de tu realidad que por lo visto no es la del pueblo de los Estados Unidos que votó de un modo distinto. El problema es que ustedes viven enajenados, viven en otro mundo, un mundo que no baja al nivel más esencial, en el que vive la gente que vota y que cuenta. Eso es lo que ocurre. Están absolutamente desconectadas de la realidad. ¿Qué más dicen entre vítores en el muro de los lamentos? Evidencia. Estoy muy triste. La gente reaccionó de inmediato. Tú sabes quién más reaccionó y no fue de inmediato. Fue la clase trabajadora de los Estados Unidos. La clase trabajadora entendió que tenían que pasarle factura al establishment, al gobierno y a los políticos tradicionales. La clase trabajadora entendió que nadie estaba pensando en ellos. La clase trabajadora indignada. Incluso se desentendió de las uniones que les tienen sojuzgadas como parte de los procesos organizativos entre obreros y votaron por quienes ellos entendieron. La clase trabajadora salió a la revancha y votó de un modo distinto. Esta es la venganza de los trabajadores estadounidenses. Quiero que vean cómo piensan, cómo se mueve esta línea de pensamiento, que es la que logra nuclear a un mayor número de personas. Evidencia. Esto es un mandato. Se ganó el voto popular nacional por el primer momento desde el 2004. Esto es un gran problema. Esto no es un retorno al oficio. Esto es un mandato para hacer lo que dijiste que lo harías hacer. Get the economy working again for regular working class Americans. Fix immigration. Try to get crime under control. Try to reduce the chaos in the world. This is a mandate from the American people to do that. I think I'm interpreting the results tonight as the revenge of just a regular old working class American, the anonymous American who has been crushed, insulted, condescended to. They're not garbage. They're not Nazis. They're just regular people who get up and go to work every day and are trying to make a better life for their kids. And they feel like they have been told to just shut up when they have complained about the things that are hurting them in their own lives. I also feel like this election, as we sit here and pour over this tonight, is something of an indictment of the political information complex. I mean, we've been sitting around here for the last couple of weeks and the story that was portrayed was not true. I mean, we were told Puerto Rico was going to change the election. Liz Cheney, Nikki Haley voters, women lying to their husbands. Before that, it was Tim Walz and the camo hats. Night after night after night, we were told all these things and gimmicks were going to somehow push Harris over the line. And we were just ignoring the fundamentals. Inflation, people feeling like that they were barely able to tread water at best. That was the fundamentals of the election. And so I think that both parties should always look at the results of an election and figure out what went right and what went wrong. But I think for all of us who cover elections and talk about elections and do this on a day to day basis, we have to figure out how to understand, talk to and listen to the half of the country that rose up tonight and said, we've had enough. Basta. Los aplastó. Todos azules, excepto él, vestidos de azul, corbatas azules, actitud azul todo el tiempo. Pusieron a alguien como él para simular un balance. El único extremo que era la pata coja de la mesa azul arrasó con el voto y con el resultado. Se quedan sin palabras y él les explica qué significa ser la clase trabajadora en los Estados Unidos. Eso es lo que ha ocurrido. Y durante toda esta semana y todos estos días, de eso es de lo único de lo que se va a hablar. Porque la repercusión de las elecciones de este martes tienen un alcance verdaderamente global. Y tú, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu opinión? 3-0-5-7-28-20-21. Le escucho. Está en el aire. Felicidades, Sánchez. No te había felicitado. Sigue con tu programa. ¿Cómo va? Eres maravilloso. Gracias. Buen día. Gracias por la sintonía. ¿Quién más está en el aire? Le escucho. Buenas tardes, Sánchez. El problema de que los latinos no votamos por ella es ya necesariamente porque ella no tiene coeficiente inteligencia para gobernar una gran nación como esta. Y menos en manos de ideas obsoletas, entiendo cómo es el socialismo y el comunismo. Se votó porque se tenía que votar. Y se dijo lo que se tenía que decir. Punto. Gracias por la sintonía. ¿Quién más está en el aire? Le escucho. Es un programa muy fantástico. Sánchez hace preguntas fabulosas y respuestas fabulosas. Estoy disfrutando su programa inmensamente. Muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. ¿Quién más está en el aire? Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Fabel. Nosotros, yo y mi familia somos fanáticos de él. Por la sinceridad, porque siempre dice la verdad. Y nos gusta, nos gusta la persona que sea sincera. Y que debe estar sin contento porque salió Trump. Muchas gracias y que todos pasen un buen día. Gracias por la sintonía. ¿Quién más está en el aire? Le escucho. Feliz, feliz, feliz. Por el presidente que tenemos y por el trabajo de los periodistas como tú. Hicieron para que nosotros estuviéramos pendientes de todos los problemas que hablan y todas las cosas que se forman con bien. Bendiciones. Espero entrar en la rifa. Bye. Estás en la rifa. ¿Quién más está en el aire? Le oigo. Hello. Buenas, Sanchecrat. Felicidades, felicidades para todos los norteamericanos. Nacidos y no nacidos aquí. Felicidades por haber ganado Trump. Ese es nuestro presidente. Gracias. Bye. ¿Quién más está en el aire? Les escucho. La línea está abierta. Hello. Hola, qué buen programa, mi hermano. Este programa que hiciste hoy a mí ha sido uno de los mejores programas. Es manera de decir verdad, yo. Te la comiste. Te felicito. Eres el mejor de verdad. Y gracias a Dios tenemos a Trump de vuelta, yo. Dale, cuídate. Gracias por la sintonía. Señoras, señores. Solo la verdad nos hará libres. Señoras, señores. Amanecerá y veremos. No, 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 no